Momento de tomar contacto con nuestro móvil. Exactamente, Juan Alba que se encuentra recorriendo barrios de la ciudad de Resistencia. Lamentablemente otro hecho de inseguridad en una escuela. Adelante Juan. Natalia y Guille, ¿qué tal? Buen mediodía para ustedes. Y tal cual como lo decías Nati, nos encontramos en este caso en Villa Río Negro. Otro de los barrios de la ciudad de Resistencia en el cual tenemos que acercarnos para hablar lamentablemente por la inseguridad. Y que los vecinos, por supuesto, están en alerta máxima ante esta situación. Y ahora ya prácticamente involucrando a la institución escolar que cuentan en este barrio. Estamos hablando de la escuela número 712. Que fue noticia estos días tras una reunión que mantuvieron los padres en esta escuela con los directivos. Una mamá salió a alertar a todos los vecinos que andaba rondando un vehículo blanco, movimientos sospechosos. Y que lo alertó por aparente intento de secuestro. Eso fue lo que ella informó a los padres de esta institución. Y tras esto, por supuesto, nosotros nos ha llegado esta información. No hemos acercado al lugar para conocer la realidad de la inseguridad. Y también de esta información que se está hablando de supuesto secuestro. Agradecemos mucho a Gladys, que es la vicedirectora de esta institución, que nos ha atendido muy amablemente. Porque, bueno, de alguna manera, quieran o no, termina involucrándolo. Porque los hechos que se están hablando ocurren o habrían ocurrido en lo que es a la fuera de esta escuela. El horario cuando los chicos se retiran. Por cierto, se terminan retirando un poco tarde, podríamos decir, porque ya ahora el sol empieza a hacerse oscuro más temprano. ¿No, Gladys? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, se habla de esto, como lo decía recién, de un vehículo que una mamá alertó de que era un movimiento raro que estaban realizando en el lugar. ¿Cuáles son las informaciones que ustedes están manejando desde acá de la escuela? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Resulta que estábamos en reunión de tutores y como es directivo y maestro, y vino una madre y nos avisó en la reunión que ella venía a traer a su chico al jardín, que está acá al lado del jardín 123, y vino y se acercó a la escuela y nos dijo que una camioneta blanca con un señor que conducía y dos señores sentados. La tarde volvió a pasar la camioneta y entonces ahí comenzamos todos a preocuparnos por los chicos que salen. A la mañana también tenemos la situación de que vienen a trabajar temprano a la escuela, a las seis de la mañana, porque tienen que dejar limpio para el ingreso de los chicos. Y dos jóvenes, bueno, no sabemos en realidad porque estaba oscuro, intentaron llevar la moto de una de las chicas que vino a limpiar. Y vio una portera y empezó a gritar y ahí corrieron, pero sí, uno amenazó. Ella dice, no vi si era un arma, me amenazó que si yo hablaba me iba a disparar. Bueno, usted lo decía y también lo dice, son las seis de la mañana cuando vienen las porteras. La zona es totalmente oscura. Y no tenemos foco en este momento. Gestionamos, pedimos, hacemos notas, nos colocan los focos, pero rompen y vuelven a quedar en la oscuridad. A la mañana es peligroso porque ya entran a las seis de la mañana y son todas mujeres las que vienen a limpiar a la mañana. Y a la tarde, ahora que empieza a oscurecer más temprano también, porque los chicos salen a las 18, 15 están saliendo. Y cada vez está más oscuro. Así que eso también es nuestro miedo y además en la escuela funciona todo el día. Porque la mañana tenemos el turno mañana, el turno tarde y a la noche hay un VLA que también está trabajando. O sea que hay actividades por la noche también en la escuela. Sí, todo el día. ¿A total oscuridad igual a la escuela? Sí, acá en este sector es oscuro, totalmente oscuro. Directo, vice, ¿han presentado algún requerimiento a las autoridades de seguridad? Porque también hablábamos, los vecinos nos comentaban que no hay mucho patrullaje en la zona. Pedimos a través de nota, hoy llevó el director nota a la segunda, a la comisaría segunda. Y también estamos en contacto con la comisión vecinal que también consiguió un turno con el comisario de la segunda para que mañana a las 9 venga a conversar con los directores para ver de qué manera podemos entre todos ver la manera de la seguridad de las porteras, de los chicos, de los tutores y de los docentes. Bueno, una vez ocurrido esto de que esta mamá alertó de este movimiento, ahora se le está pidiendo a los padres que acompañen a los chicos. Sí, en ese mismo momento nosotros desde el grupo institucional le pedimos a los docentes que en cada grupo, porque todos los grados tienen grupos de los tutores, que avisen a los tutores por favor que vengan a retirar los chicos, que no los dejen solo, que los traigan y que después los vengan a buscar como primera medida. Después hicimos la nota a la comisaría segunda y mañana tenemos una reunión con el comisario, a las 9 de la mañana los directores acá en la escuela para ver de qué manera hacemos que esto sea un poco más seguro. Claro, bueno, ¿cómo es la zona, el barrio? Usted seguramente tiene más contacto con los padres que vienen a diario. ¿Qué les comentan ellos si realmente padecen esta inseguridad que está padeciendo toda la ciudad? Además de trabajar acá en la escuela, yo vivo acá a media cuadra, sí, y últimamente hay muchos robos. La semana pasada le robaron un celular a una nena que vino a buscar a su hermanito, acá en el cantero de la vereda le robaron un celular. Y una vez que, una semana anterior las porteras vinieron para limpiar y encontraron dos borrachos acá adelante, donde no hay luz, durmiendo también. O sea que lamentablemente no solo aquí en las inmediaciones de la escuela, sino en el barrio en general sufren el robo. Sí, en las paradas. En las paradas también le sacan los celulares, la mochila, lo que sea. A veces hasta las zapatillas le sacan a las personas que están esperando el colectivo. ¿Cómo es el patrullaje? Y ayer después que pasó la camioneta, nosotros nos manejamos con un grupo de la Comisión Barrial y ahí yo avisé en ese grupo y bueno, vino el patrullero, pasó dos veces, pero ahora se hizo oficial. La madre dijo que media hora después volvió a pasar, pero nosotros no vimos porque estábamos alertados y estábamos mirando acá, salíamos. Como ella aseguró que volvió a pasar la camioneta, pero ahora como estamos todo alerta, todos los vecinos... Hay vecinos que tienen cámaras en las casas de esta calle de la Concepción del Mejo y están alertas para avisar cualquier cosa en los grupos que tenemos de barrio. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Un gusto. Nathalie Guille, la palabra de Gladys, que es la vicedirectora de la Escuela 712 de aquí de Villa Río Negro, que nos atendió muy amable para contarnos un poco la situación que están atravesando ellos en cuanto a la inseguridad en esta institución y en este caso con la particularidad de este hecho que esta mamá alertó a los padres por esta camioneta blanca, que por cierto sigue siendo buscada por parte de las autoridades policiales, se habla de una camioneta blanca, Hilux, que estaba realizando este movimiento sospechoso aquí en la zona, desconocen ellos el vehículo que no pertenecería por lo menos a los vecinos y también lo raro para ellos o no es las personas que iban en el interior de esta camioneta. Por cierto, se lo sigue buscando, se sigue tratando de dar con el paradero y además se suma el pedido que se están realizando desde esta institución en cuanto a que haya un poco más de patrullaje en la zona porque la inseguridad, como en todos lados, está golpeando fuerte aquí en Villa Río Negro. Bueno, la camioneta blanca catemoriza a Villa Río Negro, ¿no? Ahora, si no pueden encontrar una camioneta blanca, estamos complicados. Y la verdad que sí, una camioneta blanca, bueno, con un número de patente determinado, ¿no? Claro, pero además... Creo que no es muy difícil de poder localizar, me parece, ¿no? Además, ayer la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, se captaba de que Resistencia está siendo monitoreada por, no recuerdo bien el número, pero 400 cámaras, no sé muy bien. ¿Debe haber alguna forma de identificar, de llegar a esa camioneta? Por lo menos para preguntarle a ver qué estaban haciendo, ¿no? Por ahí tal vez no tiene nada que ver, estaban momentáneamente en el lugar y circunstancialmente, pero por ahí sí tienen algo que ver con los hechos delictivos que están viviendo en esta comunidad educativa. ¿Esta escuela está ubicada en qué calle, en qué zona del barrio Villa Río Negro, Juan? Sí, me lo dijo recién la vice, me olvidé en este momento. ¿Qué calle es esta, dice? Concepción del Bermejo. Concepción del Bermejo. Concepción del Bermejo, que por cierto la calle está iluminada gracias a la vivienda de los vecinos, ¿no? Otra de las historias que ayer también lo comentábamos en uno de los barrios en donde estábamos, que las calles no tienen iluminación. Esta calle está iluminada porque los vecinos ponen sus focos en la calle, en frente de sus casas, ¿no? Porque no hay iluminación pública en la calle Concepción del Bermejo, que es la calle que atrae, o sea, en la que vienen todos los chicos a esta escuela. Claro. Y salen también, y salen en un horario un poco tarde, además tienen turno noche también, así que es más que fundamental la iluminación. Y volviendo al tema de la camioneta, lo decía recién Gladys, vecinos tienen cámaras de seguridad en la zona, por lo tanto sería más fácil poder llegar hasta este vehículo en caso de que si son o no, digamos, vecinos tal vez que pueden andar en vehículo, estaría bueno que se acerquen y que aclaren la situación también ellos. Absolutamente. Bueno, es el... Y algún dato más que me está sumando acá la vice, chicos, es que la camioneta no tenía patente y eso obviamente suma a este miedo que tienen los vecinos, ¿no? A la sospecha, naturalmente. Bueno. La sospecha, sí. Gracias, Juan. No, por favor, Guille, Natalí, hasta luego. Bueno, allí está. Entonces esto ocurre en Villa, Río Negro, en esta escuela que estamos viendo allí, una comunidad educativa importante, en un barrio muy populoso, que viene siendo bastante golpeado por la inseguridad desde hace bastante tiempo, así es que también se suma al pedido de mayor seguridad, de mayor presencia policial y de, por supuesto, esclarecer este hecho puntual de esta camioneta blanca que los propios vecinos y los propios integrantes de esta escuela están reclamando y están diciendo y alertando de que tienen sospecha de que esta camioneta blanca esté involucrada en hechos delictivos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias.